Samara Ávila y nos va a platicar toda la situación que está sucediendo para que no se la vayan a perder, querido público. Por lo pronto, nos vamos con un pleitazo que se armó el día de ayer, porque hay que decirlo, tache, 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 pero tache con rojo, con letras grandotas para la producción de Cuéntamelo Ya, que pues, desgraciadamente, querido público, se les ocurrió reírse del tema de Ricardo Cazares, que yo les quiero comentar rápidamente, hablé con Ricardo hace antier, está bien, está en casa, platicamos un ratito, y bueno, se encuentra bien, está su familia cuidándolo, se encuentra muy bien, Ricardo, le mandamos un abrazo y un beso, y nos da mucho gusto saber que está su familia acompañándolo, ¿no? Entonces, pues hablé con él, ¿no? Pero de repente ayer no salió, no salió un video en donde se burlaron en una sección de Cuéntamelo Ya, Paul Stanley con José Ulloa, y esta Roxana Castellanos haciendo el papel de Yanira Rubí, del caso de, pues de Ricardo Cazares, ¿no? Como diciendo de que quién era ese, que por qué, porque salió una entrevista de Patricio Borghetti llorando, pues contando lo que había pasado con, con Ricardo, y, y, y se pusieron como a menospreciar a Ricardo, pues a burlarse, ¿no? Burlarse totalmente de, de lo que es, pues de lo que pasó con Ricardo, y eso estuvo bien gacho, la verdad no, no estuvo bien, no estuvo padre, y, y eso es muy lamentable, y la gente se le fue encima a la producción de Cuéntamelo, y sobre todo, que miren, Paul me tiene tan decepcionado, ustedes saben todo lo que le apoyé en la Casa de los Famosos, el otro día se puso a decir que, 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 que era mentira, que, que iban a, que estaban esperando un bebé, él y su mujer, pues entonces que le diga a su mujercita, que, que no llega al programa donde trabaja ahí en Caliente TV, diciendo que, ay, ando sensible porque estoy embarazada, hay que, porque ella llegó contando que estaba embarazada, y a mí me llegó el chisme, porque yo tengo oídos, en, oídos en todos lados, entonces, ella llegó contando que estaba embarazada, así que a mí, que no me venga a decir mentiroso, a lo mejor la mentirosa es ella, que llega diciendo que siempre que está embarazada, y pues a mí me vienen a contar, entonces que mejor le diga a su mujercita, que no ande inventando diciendo, o llegando al foro diciendo que está embarazada, porque dice que, porque la mujer dice que se pone como loca a britonear, que quiere un programa para ella, y no sé qué, y no sé cuánto, y luego llega diciendo, perdónenme, es que estoy embarazada y traigo un desorden de, de hormonas, ah, bueno, entonces, la que, la que está mintiendo, está ella en todo caso, yo lo, yo con todo el gusto del mundo, yo felicité a, 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 a Paul y a su mujer, porque ella llegó contando y gritando a los cuatro vientos, ahí al lugar donde trabaja, que estaba embarazada, y lo sigue haciendo, eh, a mí me siguen contando que se pelea y se enoja, y a la siguiente pide perdón, que dice que, ay, es que yo anduve muy hormonal, porque estoy embarazada, bueno, entonces, que mejor hablen con la mujer y que no anden diciendo mentiras, eh, porque desde ahí ya me cae re gordo el post, están le diciendo, ah, pues qué mentiroso, no, 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 qué mentiroso, dile a tu esposa que deje estar diciendo, entonces, que ya anden diciendo por todos lados que está embarazada, Paul, porque todo nos llega a los, a los periodistas, todo nos llega, eh, absolutamente todo, a la María Alvarado, entonces, bueno, la cosa aquí es que, eh, ¿qué pasó? Que de repente, al momento de burlarse de esto, pues acuerdan de Raúl Osorio, este conductor muy guapo, que trabajó en Tempranito, venga la alegría, muchos años, y de repente se espumó, se le inventaron muchos chismes, que supuestamente él se fue a vivir a la playa, y pues le inventaron mil cosas al pobre Raúl Osorio. Pues Raúl Osorio, pues reaccionó, yo, él en su intento de, obviamente, de querer, este, y aparte que, a ver, hay que decirlo, lleva alejado de la televisión mucho tiempo, seguramente, tengo entendido que vive Holbox, esta isla ahí por Cancún, en donde, pues realmente luego no llega mucho el internet, no llegan mucho las noticias, este, y luego, pues la gente luego no ve mucho la tela allá, porque allá la vida es muy tranquila, es muy bonita la vida por allá. Entonces, de repente, en su intento de defender a Ricardo, puso lo siguiente, vamos a ver, qué asco, y tantito peor que la productora permita que este tipo de comentarios, siendo hermana de Magda, que falleció hace algunos años, y todos lo recordamos con mucho cariño y respeto, bola de barbajanes, guanabies, muertos de hambre, enanos físicos y mentales, un cerdo y una naca. Esto puso Raúl Osorio, y siguió poniendo, no, Rubén, a ver, algo más puso por ahí, vamos a ver qué más puso, puso, ah, entonces, entonces, qué pasó, perdón, le contesta Andrea Rodríguez, porque, pues como que él pensó que la productora de Cuéntamelo Ya era Andrea Rodríguez. Yo creo que él se confundió, como vio a Paul ahí, dijo, ah, fue en el programa hoy, porque Paul está en Cuéntamelo Ya, fin de semana, y en el programa hoy. Yo creo que Raúl dijo, ah, pues está Paul, o seguramente fue en hoy, pero no fue en hoy, y ahí sí yo creo que puedo disculpar a Raúl, porque Raúl, como que, les digo, él vive en Colbosch, como que no sabe bien qué onda, entonces, bueno, regresame al mentaquita, por favor, de Andrea, y pone, hola Raúl, creo primero deberías informarte, el programa que produzco es el programa hoy, porque a ella le encanta decir eso, que ella tiene la revista Latinoamérica más importante, ya ven cómo le contestó el pobre de Maxi Lumbia, y soy hermana de Magda, con mucho orgullo, siempre, ¿no? Le puso Andrea. Fue muy respetuosa la señora, también hay que decirlo. Entonces, ya fue cuando Raúl contestó, y dijo lo siguiente, dice, le ofrezco una disculpa a la productora del matutino de Televisa, Andrea, realmente pensé que estos personajes estaban trabajando para ella, no sabía que existía ese programa mucho de Quinta, sinceras disculpas, Andescalona, para tu tía, ojalá se las pueda dar personalmente. Bueno, pues ahí está, ya Raúl, disculpa, no sé que eso también habla bien de él, pero tampoco se vale como menospreciar al programa, cuéntamelo, ya también tiene su trayectoria, tiene su elenco, no más que este error sí fue muy grave, o sea, todas las cosas que le están pasando ahorita, las burlas, las críticas, pues sí se las tiene bien merecidas, cuéntamelo ya, porque no estuvo bien, no sé en qué momento se les ocurrió hacer burla de esto, se trataba de la vida de un colega, de un conductor, de un ser humano, y no estuvo bien, pero bueno, ahí Andrea Rodríguez, pues educadamente le contestó, y pues Raúl, a ver, repito, también la gente, ay pobre pendejo, Raúl lleva muchos años lejos de la televisión, vive en Holbox, no está tan empapado ya, seguramente asoció a Paul Conoy, pues dijo, ah, la productora es Andrea, o sea, un error que también puede cometer cualquiera, pero hay que decirlo, tuvo la humildad de disculparse, y eso también es muy loable, querido público. Dice por acá, wow, se los acabó, dice Almita Pérez, Bungie, Garbi, Mitch, vengo de verte, la cotorriza, y me brinque a verte, gracias, hermosa, Zayda Pérez, del video que puse anoche, ay, ¿qué dicen por acá? No sé, no la conozco, eh, ¿por qué Anita corrió a Carluriel? ¿Tú sabes algo, Mitch? Ay, ¿a poco no sabía? Ay, llame a Alvarado, ay, no sé, ahorita le pregunto a Carlo, pero si según yo no siempre está ahí, eh, o sea, yo no sabía nada, se los prometo, pero ahorita investigamos sin problema.